Si ha estado expuesto a un ambiente con demasiado ruido, su audición podría dañarse de forma permanente. Puede ser que la exposición constante lo haga empeorar con el tiempo, o que se produzcan daños por ruidos repentinos extremadamente altos, o puede desarrollar tinnitus, un zumbido permanente en los oídos. La pérdida de la audición inducida por ruido no se puede restaurar, pero puede evitar que suceda. Por lo tanto, con el fin de establecer si su lugar de trabajo es demasiado ruidoso, tiene que hacerse algunas preguntas. Tiene que levantar la voz para una conversación normal cuando está a sólo un par de metros de sus colegas. ¿Utiliza herramientas eléctricas ruidosas o maquinaria durante largos periodos de tiempo cada día? ¿Hay tareas particularmente ruidosas en su trabajo diario? ¿Hay ruidos como resultado de impactos? ¿Está su audición disminuida al final del día, incluso si está mejor a la mañana siguiente? Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es afirmativa, debe discutir esto con su supervisor. Se debe usar un medidor para medir y cuantificar los niveles de ruido. Esto identificará si el ruido está dentro de un rango seguro. Si el nivel de ruido es demasiado alto, intente reducir el tiempo que pasa en zonas ruidosas. Otras medidas de reducción de ruido incluyen las siguientes. Utilizar un proceso diferente, más silencioso o un equipo más silencioso. O modificarlo para que sea menos ruidoso, por ejemplo, instalando silenciadores o montajes antivibración. Colocar deflectores o recintos alrededor de los equipos ruidosos para detener el sonido que se propaga demasiado lejos. Luego, después de haber tomado esas medidas para controlar el ruido de manera técnica y organizativa, asegúrese de usar protectores para los oídos. La reducción de los niveles de ruido viene primero, la protección auditiva después. Asegúrese de que la protección auditiva sea del tipo correcto para el riesgo de ruido y de que esté en buenas condiciones y limpia. Por ejemplo, los cierres de las orejeras no deben presentar daños, las bandas deben tener la tensión correcta y no se deben realizar modificaciones no oficiales. Si utiliza tapones comprimibles para los oídos, deben ser suaves, flexibles y limpios. ¿Está preparado?